Esto es La Hora del Mariachi Hola Magda, recibo un abrazo de tu amigo Rey Pérez Muchas felicidades por todo este éxito de La Hora del Mariachi De verdad, muchas gracias también por promover nuestra música de mariachi Por darle su espacio y promoverla por todo el mundo, divulgarla Muchas felicidades y un abrazo fuerte de parte de todo lo internacional Mariachi Puebla Sabes cuando se te quiera y se te estima Que Dios te bendiga hoy y siempre Y muchos éxitos más vendrán más adelante Felicidades Hola que tal, mi nombre es Miguel García Desde Cuernavaca, Morelos, a nombre del Mariachi Juvenil caliciense quiero enviar una gran felicitación Especialmente para Magda Bjurkis Y para toda la familia La Hora del Mariachi Muchísimas gracias por hacernos parte de este proyecto Y por darle difusión a nuestra música mexicana Felicidades Hola que tal mis amigos, como están? El día de hoy quiero felicitar para ti Magda Bjurkis Por tu programa que tienes de La Hora del Mariachi Ya en su quinto aniversario De parte de Steven Sandoval Te mando un fuerte abrazo y nuevamente felicidades para ti Que Dios te siga bendiciendo Hola que tal, nosotros somos sus amigos del Mariachi Nizacatlán Sí señor En el estado de Puebla Y bueno pues queremos enviar un afectuoso saludo A nuestra amiga Magda Bjurkis Y felicitarle por el quinto aniversario De su programa La Hora del Mariachi Felicidades Magda Que sean muchos años más Saludos 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 desde Zacatlán Puebla Hola, quiero mandar un saludo a mi amiga Magda Bjurkis Querido mi amiga, mi hermana En este es su quinto aniversario Magda, muchas felicidades Que te la pases de lujo Hola que tal, mi nombre es Osvaldo Mendoza Y en esta ocasión quiero felicitar A la Hora del Mariachi Por su quinto aniversario Magda, muchas felicidades Que Dios te siga bendiciendo con mucho éxito Gracias por apoyar esta gran música de Mariachi Y que viva el Mariachi Hola amigos, buenas noches Somos amigos del Mariachi Internacional Jalisciense Si señor Del Burititito Guadalajara Queremos mandarles un saludo muy cordial A todos nuestros amigos en las redes sociales Y queremos aprovechar también para saludar Y felicitar a nuestra querida amiga Magda Bjurkis En su gran y maravilloso programa La Hora del Mariachi Les mandamos un abrazo muy afectuoso Cariñoso En estos tiempos Que estamos poniendo a prueba Todo nuestro cariño Y todo nuestro amor Les mandamos un abrazo Y un beso muy caluroso De parte de los amigos de Mariachi Internacional Jalisciense Desde Guadalajara, Jalisco Hasta pronto Esto es La Hora del Mariachi